Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Para los que no me conozcáis todavía, yo soy José Carlos Cortizo, cofundador y director de marketing de Castomier Y presentador de este programa Esta semana no tenemos ningún invitado especial y vamos a tratar un tema en el que vamos a hacer una pequeña introducción E iremos profundizando en próximos programas Cada uno de ellos profundizaremos en algunos de los aspectos que vamos a comentar hoy Pero en general, lo que me quería centrar hoy es en algo que me han preguntado mucho últimamente Básicamente, recibo de vez en cuando consultas de pequeños negocios Que se están planteando el paso al online o que se están viendo forzados de una forma externa Le están recomendando que se pasen al online con fuerza Y les entran muchas dudas Muchas dudas porque al final, cuando uno se plantea montar una web Las tiendas de proximidad o de comercio físico Se plantean montar un e-commerce O la gente que se plantea Oye, tengo que tener una estrategia más agresiva en las redes sociales Lo que se dan cuenta es que tienen mucho desconocimiento Y que al final requieren unos niveles de inversión Que no todo el mundo se puede permitir O no todo el mundo quizás se pueda rentabilizar Además, vivimos un poco una época en la que lo digital Evidentemente está de moda, está en boga Evidentemente es muy importante Pero bueno, tampoco es lo único O no es donde hay que poner siempre toda la carne en el asador Os cuento algunos de los casos que me han llegado últimamente Hace unas semanas, por ejemplo, me llamaba una persona Que había encontrado mi contacto a través de... Bueno, pues que me había leído algunos artículos míos Había escuchado este podcast Y quería un poco contarme su situación y que la aconsejara Me decía, ellos tenían un par de tiendas físicas En distintos puntos de la Comunidad de Madrid Y que bueno, que alguna vez a la tienda física Le había llegado algún cliente de fuera de Madrid Y le había dicho, oye, si tuvieras una tienda online Yo te compraría y demás Y bueno, me venía a decir Oye, me siento casi como en la obligación O en la necesidad de montar algo online Una tienda online Para dar servicio a esta gente Y yo le preguntaba Bueno, pero ¿cuánta gente te ha comentado esto? No, no, han sido un par de personas ¿Tu producto es suficientemente diferencial? Como, oye, pues para poderlo vender a través de internet Bueno, tenemos una selección de productos Pues no son productos nuestros Se pueden comprar en otros sitios Entonces bueno, cuando hablaba con él Al final lo que veía es que Lo que se iba a meter es en un berenjenal Porque básicamente tenía dos localizaciones Una de reciente creación No andaban muy sobrados de dinero Y bueno, les venía a decir que La gente les decía que montar una tienda online No era tan complicado Pero yo por otro lado les decía Oye, planteate muy bien Porque al final todo tiene costes Montar una tienda online tiene un coste Gestionarla y mantenerla tiene un coste Posicionarte sobre todo en determinados nichos Tiene un coste Y al final lo que puede pasar también Y que lo tengamos claro Es que por irnos al online Y de una manera un poco inconsciente Tumbemos todo nuestro negocio Tanto el físico Como lo que queremos hacer en el online Vale, más recientemente También se me ha acercado una persona Oye, tengo mis cuentas de redes sociales Un poco abandonadas Veo que mi competencia tiene muchos likes Le sigue mucha gente Quiero tener más presencia en redes sociales Cómo lo puedo hacer Qué tengo que invertir Y demás Y le venía a decir un poco lo mismo Reflexionar antes Sobre cuándo importante es para tu negocio En este caso Tener mucha presencia en redes sociales Y cómo lo tienes que acometer Porque al final En este caso es un negocio Gestionado por una persona Y que puntualmente Pues bueno Cuando le viene gente Porque hacen eventos Y otra serie de cosas Pues contrata más personal Pero en el día a día Está esta persona sola Y la reflexión aquí era Oye, tú puedes encargarte de esto Por otro lado Cuándo importante es esto Con otras tareas Que tienes que hacer También entiendes que las redes sociales En este caso ayudan a vender Pero tampoco son el único canal de venta Y son un canal que requiere un esfuerzo Y una constancia determinada Frente a otras cosas que puedes hacer Como pueda ser publicitarte en AdWords O otras cosas Que pueden tener un efecto más inmediato En ambos casos Para mí lo importante es la reflexión de Oye, si en online tenemos que estar Conviene ir dando pasos Porque al final cada vez más Nuestros clientes llegan por cualquier canal Pero hay que reflexionar Acerca de qué es lo que nos va a dar más dinero Y qué esfuerzo Nos podemos permitir Tanto a nivel económico Como a nivel de tiempo Dándole vueltas a todo esto Y luego por otras situaciones Que me han contado a lo largo del tiempo Lo que está claro es que los negocios físicos Los negocios pequeños físicos Pues tienen mucho miedo A todo esto que está pasando en el online Porque tienen falta de conocimiento Porque se ven apretados por todos los sitios Al final lo mismo que venden ellos Lo puedes comprar por internet muchas veces Pues más barato Con unos mailers de servicio Ya cada vez más altos Porque los tiempos de entrega Se están reduciendo Y eso sí que tira la línea de flotación De los negocios físicos Que lo que más pueden aportar muchas veces Es la conveniencia Pero tenemos que conocer Cuáles son las posibilidades Que tenemos Hay muchas cosas Que cuando hablas con un negocio físico Estos negocios no conocen Y son armas Que tienen relativamente poco esfuerzo Y que les pueden proporcionar Un retorno bastante importante Yo cuando hablo con este tipo de empresas Siempre empiezo por los básicos Que al menos lo que para mí son básicos En los negocios offline En su vertiente digital Y que es una serie de herramientas Que son fáciles Están a nuestra disposición Y nos pueden ayudar mucho A tener presencia En el mundo digital Pero también Con ese aspecto De cercanía Y la primera de ellas Es Google My Business Al final Con Google My Business Lo pondré La URL En la dirección En la información Del post Básicamente Google.es Barra Business Es un sitio Donde nosotros Lo que podemos hacer Es crear una ficha De nuestro negocio Geolocalizada Dentro de todo El ecosistema De Google Y que automáticamente Pues no va a crear Los perfiles En Google Maps En Google En Google Plus Y demás Es decir Nos va a permitir Tunear Ajustar Y adaptar La visión De nuestro negocio En todas las herramientas Que nos da Google Para temas Locales ¿Vale? Para mí es Una herramienta Que está infrautilizada Y que muy pocos Negocios locales Están utilizando Y sin embargo Nos da una potencia Muy fuerte Porque no nos olvidemos Que la potencia Que tiene Y el punto diferencial Que tienen los negocios Físicos Está en esa conveniencia Y en esa situación Donde se encuentra Es decir Muchas veces Nosotros como usuarios Tenemos una necesidad En un momento determinado Oye pues tengo que comprar Un regalo Lo tengo que comprar Para ahora No lo puedo comprar online Necesito buscar Un sitio cerca Donde estoy Para comprar este regalo O tengo una necesidad Tengo que comprar tabaco Tengo que comprar bebida Tengo que comprar algo Si estamos en una zona Que conozcamos muy bien Por ejemplo Cerca de nuestra casa Lo tendremos todo más claro Pero cuando nos encontramos Fuera de nuestro ámbito Recurrimos a lo digital Para encontrar estos sitios Muchas veces pasa Que buscas Algún tipo de negocio Me ha pasado Oye necesito un cable Para conectar Mi mesa de mezclas Al altavoz Porque me he ido A casa de un amigo Y lo estoy montando todo Y me falta ese cable Pues al final recurro Y busco una tienda De instrumentos musicales O una tienda de audio Cerca de donde estoy Lo busco en Google O lo busco directamente En Maps Y muchas veces Y muchas veces Hay negocios Que están cerca De la zona donde estoy Pero no están Correctamente posicionados No me aparecen En Google Maps O no me aparecen De una forma Suficientemente llamativa Para que a mí me genere Una atracción El poder ir a ellos ¿No? Con Google My Business Lo que podemos hacer Al final es poner Una información muy detallada Del negocio Pues oye Al final lo que vamos a poner Es información Como el nombre del negocio La dirección El número de teléfono Los horarios Para que rápidamente Los usuarios sepan Si estamos abiertos O cerrados Google My Business Permite que Al final Que los usuarios finales Que han pasado por el negocio Pongan reseñas En Google Por lo tanto Seamos un buen servicio Tendremos Nuestras estrellitas Que si Pues si tenemos Por ejemplo 4, algo De estrellitas Sobre 5 Pues nos va a generar Una muy buena sensación Para que estos nuevos usuarios Vengan a comprar nosotros Y también nos permite Subir fotos Del interior Y del exterior De nuestro local Para que la gente Se haga una idea Más clara De que es lo que Se puede encontrar Y esto ayuda muchísimo Porque Como lo he dicho En estos casos De uso Donde el usuario Se encuentra fuera De su ubicación Normal Y tiene que cubrir Una necesidad Toda esta información Lo que le va a permitir Es tomar una decisión Más clara De que lo que tiene que hacer Es venir a nuestro negocio Y que nosotros Y que nosotros Le podemos ayudar Sin embargo Como os decía Muchos negocios locales No están haciendo esto Se lían enseguida O les comemos La gente que venimos Del mundo digital Con la cabeza Con Y la web Y no tienen cubierto Un básico Que es muy sencillo De hacer Lleva unos minutos Rellenar toda la información Que nos piden Tiene un proceso De validación De unos días Pero básicamente Nos requiere Inversión Por nuestro lado Más allá De un poco De tiempo Y nos va a ayudar Muchísimo Esa Encontrabilidad En el mundo digital Pero en el ámbito local Que es donde Como os decía Tienen su fuerte Los negocios físicos Otra serie de cosas Que podemos hacer Que alguna gente Las conoce Pero mucha gente Todavía no Es bueno Irnos a otra serie De sitios Que podemos considerar Como marketplaces O sitios de información Que también pueden ayudar A usuarios A descubrir nuestro negocio En un claro uso Que yo creo Que todos los que estamos En digital conocemos Es el sitio De TripAdvisor Que es un sitio Al que recurrimos Muchas veces Cuando nos vamos De viaje a algún sitio Para descubrir Buenos restaurantes Para descubrir Atracciones que ver Para descubrir Sitios chulos En la zona Entonces si tenemos Un negocio Que tenga que ver Con el turismo Que tenga que ver Con actividades de ocio O cualquier cosa relacionada Pues bueno También es un sitio Al que debemos ir ¿No? Debemos ir a TripAdvisor Ver cómo debemos Posicionar nuestro negocio Animar a la gente Que venga A nuestra tienda física O a nuestro negocio local Hay que ponga Sus experiencias Y comparta Sus experiencias Y nos ponga Una buena valoración En TripAdvisor Al igual que puede ser En Google Y eso lo que va a hacer Es ayudar A otros usuarios A descubrir Nuestro negocio Lo mismo Al final No requiere Gran tiempo No requiere Gran inversión No tenemos que hacer Nada tecnológicamente Por nuestro lado Aprovechamos Esas plataformas Que ya están ¿Vale? Al igual que esto Tenemos otras opciones ¿No? Ha habido Alguna que ha sido Utilizada a lo largo De los últimos años Con mucha fuerza Y bueno Ha perdido presencia Pero aún sigue estando ahí Que es el tema Por ejemplo De Groupon Que nos puede ayudar A llegar a un nuevo público Ya que Groupon Es un sitio Donde nosotros Al final Lo que podemos poner Es una oferta Para que la gente Venga a nuestro negocio Físico Y bueno Le demos un servicio Con un descuento ¿Esto qué ayuda? Bueno Pues a gente Que está buscando Esos cupones O descuentos Puede ayudar En el mundo online A descubrir Nuestro negocio Groupon Me gusta menos Que lo que hemos hablado De Google My Business O TripAdvisor Porque al final Nos puede generar Tráfico nuevo Nos puede generar Gente que todavía No nos conoce Pero gente Que por lo general Lo que está buscando Es el descuento ¿No? Y muchas veces No es gente De nuestra zona Cuando tienes Un negocio físico Yo creo que Es muy importante Que seamos capaces De llegar a gente Que esté en nuestro Ámbito geográfico Que es mucho más fácil Que repitan su compra Que el hecho De llegar a gente Que lo único Que está buscando Es un descuento Pero bueno Que sepamos Que tenemos herramientas Como Groupon Que nos pueden ayudar También a llevar Tráfico Desde el mundo Online Hasta nuestro Negocio físico Luego También tenemos Todo el tema De marketplaces Los marketplaces Son sitios Que tienen mucho tráfico De usuarios Que están dispuestos A comprar Algo en general O algo en concreto Dependiendo del vertical Y donde nosotros Podemos vender Nuestros productos O servicios Amazon tiene Su propia marketplace Por ejemplo Tenemos luego Otra serie De marketplaces Como Uvinum En el mundo Del vino Mumumio En el mundo De los productores Temas artesanales Y comidas Hay 200.000 marketplaces Y dependiendo De lo que estemos Vendiendo Podremos encontrar Uno u otro Han tenido mucho tirón Sobre todo En el tema De restauración Tenemos sitios Como el tenedor Donde sabemos Que podemos encontrar Fácilmente Restaurantes Nuevos O ofertas Para ir a comer A un nuevo restaurante Y así descubrirlo También Por ejemplo Tenemos el mundo De restauración Just Eat Y en su día Sin adelantar Que luego lo adquirió Just Eat Pues que nos permiten Tanto descubrir Restaurantes cerca De donde estamos Como pedir comida Directamente a domicilio Y por ello Bueno Son sitios ideales Por ejemplo En estos casos Si tenemos un bar Restaurante Un sitio Incluso de comida rápida Pues conseguir Nuevos Nuevos compradores Sin necesidad De tener Lo que os decía El objetivo No es Por qué tener Una web O una tienda O cualquier canal Complicado Y costoso De montar Sino aprovechar Estos canales Que ya tienen El tráfico Y nos pueden ayudar A vender más ¿Vale? Una pregunta Que me hacen Muchas veces Tengo que tener Una web propia Tengo que tener Una tienda online Propia Pues no siempre ¿Vale? Tenemos que Importantes De nada sirve Tener una tienda O una web Si no voy a tener Unos recursos mínimos Y un tiempo mínimo Para irla actualizando A lo largo del tiempo No quiere decir Que tenga que estar Todos los días Metiendo información Pero sí que al final Tanto una web Como una tienda online Requieren una gestión Un mantenimiento Asegurarnos Que eso siempre Está funcionando Que la información Del negocio O la oferta De productos Que tenga ahí Se va actualizando Y que si alguien Realiza una consulta A través de la web O trata de comprar En mi tienda Que yo le vaya Responder Entonces Si lo vemos Interesante Y si vamos A ser capaces De hacer esa gestión Pues bueno Son opciones Pero en ese caso Yo siempre Recomiendo Que si el negocio Es pequeño Es un negocio local No nos montemos Nada complicado Es decir No nos vayamos A montar Un Magento O un PrestaShop Si quiera Si es una tienda online No nos compliquemos En montar Una web corporativa O una web Sobre un WordPress Que instalemos nosotros En un servidor Porque eso va a complicar Mucho la operativa Del día a día Y nos va a obligar A meternos En gastos mensuales De servidor Por poco que sea Y demás De hecho En el podcast De la semana pasada Que hablábamos Con Carrero De StackSkill De tema de infraestructura Él mismo lo decía Es decir Si buscas un hosting Y tienes un negocio Muy pequeño No busques hosting Búscate Soluciones Software as a service Software as a service Es decir Soluciones SaaS Que ya me den Todo integrado ¿No? Cuando hablamos De tiendas online En SaaS Nos viene a la cabeza En España Palvin.com Fuera de España Shopify por ejemplo Son sitios Donde yo puedo crear Mi tienda online Pues en cuestión de horas Que ellos ya se encargan De hostear Todo Es decir Que a nivel de infraestructura Yo me pueda olvidar Y yo solo me centro En los contenidos En los productos Que voy a vender Cuando lo que queremos montar Es una pequeña web Corporativa De nuestro negocio Bueno pues tenemos Por ejemplo Wordpress Wordpress hosteado Wordpress.com Lo mismo Me puedo crear Mi Wordpress Tunearlo Poner los templates Que quiera y demás Pero me olvido De esa infraestructura Y también tenemos Un montón de otros sitios Que nos permiten Pues como Wix.com Que nos permite crear Nuestra web Aquí en este caso Lo importante Sobre todo Es que si somos muy pequeñitos Y no tenemos recursos Ni tiempo Para dedicarle mucho tiempo Que nos busquemos Una solución Que nos Nos abstraiga De toda De toda esta parte Tecnológica Que sea lo más simple De operar en el día a día Y que nos permita Focalizarnos en lo importante Que es Oye mi negocio Que sea descubrible Que tenga aquí Mis datos de contacto Que a la gente Le quede claro A nivel de información Que es lo que ofrezco Y poco más No nos agobiemos Ahí lo que sí que tendré Que hacer Es si tengo una web En e-commerce Tendré que conseguir Que me descubran Y entonces tendré Que hacer un mínimo De deseo De posicionamiento En buscadores Para que la gente Me pueda encontrar Y cuando llegamos Al SEO Es cuando yo también Siempre para pequeños negocios Digo Oye Haz SEO Haz posicionamiento Con cabeza Es decir No te agobies Tampoco Tienes por qué Hacerte un análisis De keyword súper complejo Ni tratar de ser El mejor en SEO Sobre todo Porque además En algunos verticales Resulta realmente complejo Poder posicionarte Entonces en estos casos Siempre digo Piensa Como un usuario ¿Cómo te buscaría un usuario? ¿Cómo crees tú Que los usuarios Van a buscar Cuando tengan una necesidad Que tú puedas cubrir? Céntrate en unas pocas Palabras clave Las más relevantes Y simplemente Utiliza a nivel De los títulos De las páginas De la descripción Y del contenido Que tengas en la página Utiliza el lenguaje Que la gente Va a utilizar Para buscarte Y si haces Una buena descripción De las cosas Pones unos textos Con sentido ¿Vale? Es decir Cuando le explicas Como si tú explicaras Al mundo De qué va tu negocio Pues es relativamente fácil Que te descubran O que al menos Que ese SEO básico Este cubierto ¿Vale? Luego con el SEO Que en algún otro episodio Profundizaremos Para que Evidentemente Es muy complejo El mundo del SEO Pero bueno Lo que decía Teniendo esos textos Ok Luego lo que nos quedaría Es conseguir una serie De enlaces Para que Aún mejorara El posicionamiento Pero lo mismo Cuando buscamos Enlaces Al principio Pues tenemos Muchas tácticas Pero bueno Puede ser Oye Pues voy a escribir En sitios De gente Que yo conozco Algún contenido Relevante Para esa audiencia Y pongo Algún enlace A mi sitio Y este tipo De cosas Pero yo Os recomendaría No os queméis La cabeza Con el posicionamiento SEO Si os montáis Vuestra propia web O vuestra propia Tienda online Ser en una primera fase Muy pragmático Es explicar las cosas Con sentido Y utilizando el lenguaje Que utilicen Vuestros clientes Y veamos Cómo Cómo se afecta Cuando ya queremos Profundizar más En estos temas O tenemos alguien En el equipo Que tengan ciertas Capacidades Que ya tenga Un poquito más De conocimiento Y pueda desarrollar Una estrategia Que nos ayuda A posicionarnos O lo tendremos Que subcontratar Si no Yo he visto Mucha gente Que ha dedicado Mucho esfuerzo A hacer toda esta tarea Y al final No ha conseguido nada Pero de primera Nos tenemos que plantear ¿Realmente yo necesito esto? O realmente Teniendo una buena posición En Google My Business Para que mi negocio Local sea fácilmente descubrible Y yo tengo presencia En varios marketplaces Y sitios de reviews Donde la gente Que ha estado En mi negocio Me ha valorado bien Y eso me ayuda A encontrar nuevos clientes Con eso me sirve Porque si me sirve Para que me voy a meter En otros berenjenales ¿Vale? Ya por último Yo siempre Muchas veces recomiendo Para estas cosas Cuando tienes un negocio local Que utilicemos Las tácticas De algunas tácticas De la vieja guardia Que ahora estamos explotando En el mundo online Como si fueran nuevas Pero que en el mundo físico Se pueden hacer Y no tienen por qué Tener una complejidad Demasiado elevada Y una de estas Por ejemplo Que además he visto Un caso últimamente Que os contaré Que utilizo un tipo De estas tácticas De la vieja guardia Pero un poco modernizadas En este caso Es el referral marketing ¿No? Referral marketing No viene a ser más Que el boca abreja De toda la vida Es decir La mayoría De los negocios Locales Viven De las recomendaciones De la gente Que ha comprado Y ha tenido Una buena experiencia Oye He ido a tal restaurante Italiano nuevo Que hay en mi calle Y tengo una experiencia brutal Pues se lo recomiendo A mis amigos Oye Ir aquí Que os va a gustar ¿Vale? Esto ha pasado Con todos los negocios ¿No? Yo me acuerdo Cuando era chaval Pues me gustaba mucho El heavy metal Pues no tenía colegas Que también les gustaba Y al final Que hacíamos Recomendarnos discos Y no hay nada mejor Que una recomendación De un amigo En el que tú confías Sobre todo En las cosas En las que tú sabes Que coincides ¿Vale? Entonces Por ejemplo A nivel de referral marketing Últimamente he visto A la gente de Icos Icos es el Cigarrillo electrónico De Philip Morris Y curiosamente Siendo un cigarrillo electrónico Y siendo Philip Morris Han intentado Un poco Huir Del proceso De venta tradicional Del tabaco Y han centrado Su proceso de venta Al 100% En el referral marketing Si quieres comprar un Icos Un cacharrito de estos Tienes que ir recomendado Por otro Comprador De Icos Entonces al final Es muy fácil Lo que está pasando Es que los usuarios De Icos Que están contentos Hacen propaganda Gratuita De Icos Recomendando este producto A sus amigos Pues dicen Oye Pues mira Que con este cigarrillo Electrónico Tienes la experiencia De fumar De un cigarrillo Pero Pues no tienes Toda esa carga De dióxido de carbono No tienes Muchas de las cosas Malas Del tabaco Si vas a comprar uno Di que vas de mi parte Dale mi DNI Y así tú consigues un descuento Y yo consigo un descuento ¿Vale? Si os fijáis Esta táctica Es algo que podemos hacer fácilmente En nuestra tienda física Porque no le decimos a nuestros clientes Oye Si me traes A un amigo tuyo Le dices Que me dé tu DNI O tu nombre Y yo La próxima vez que vengas Te doy un descuento Utilicémosla Por lo que os digo Porque en los negocios locales Lo que prima Son Son las recomendaciones Al final Estamos hablando De comunidades De gente No muy grandes Donde casi todo el mundo Se conoce Y donde esas recomendaciones Boca oreja Es lo que realmente Más nos puede ayudar Al negocio Y esto lo ves Por ejemplo Mucho con Incluso en digital Con las comunidades De WhatsApp De los padres De los coles Que al final Cuando se recomienda algo Ahí corre Corre rápidamente Sobre todo Cuando tiene que ver Son cosas Que puedes comprar En relación a tus hijos Sobre el tema De las redes sociales También por simplificar Son un canal Muy interesante Que nos da contacto Con los usuarios Pero bueno Cuando tenemos Un negocio local Un negocio muy pequeñito Somos hombres orquesta O mujeres orquesta Que tenemos que gestionar Mil cosas Por lo tanto No podemos estar A todo En estos casos Hay que tener mucho cuidado Porque cuando nos fijamos En cómo gestionar Las redes sociales De otras empresas Que puedan ser parecidas A nosotros Pero muchas veces Un poquito más grandes Nos podemos desesperar Nos podemos desesperar Porque no tendremos No tenemos por qué Tener la capacidad operativa De estar subiendo Fotos de nuestros productos Chulas todos los días A Instagram O Pinterest O no podemos estar Todos los días Lanzando promociones En Facebook Para que nos venga Más gente Entonces aquí Apelo a lo mismo A la lógica Y al sentido común Las redes sociales Nos pueden ayudar A vender Porque al final La gente Cuando busca un negocio Pues al igual que busca En Google También puede buscar En Facebook Es bueno Pues tener tu perfil Por ejemplo En Facebook Y ahí tener las valoraciones Y reviews De los usuarios Que han pasado por ahí Y tener algo de información Pero apliquémoslo Con cierta lógica Es decir No nos fijemos En las métricas vanidosas Como el número de seguidores Que tiene nuestra competencia Frente al nuestro Si los posts de la competencia Tienen muchos likes En Instagram Y los míos menos Bueno Es importante Es interesante Ayuda Pero no te va a cambiar El negocio Piensa más bien En cómo puedes utilizar Las redes sociales Desde el punto de vista Más práctico Para tus clientes ¿Vale? Y aquí Os cuento un caso Nosotros en la oficina De vez en cuando Vamos a un sitio Que está cerca De la oficina A comprar comida Se llama Hoy no cocino Y yo me lo planteaba El otro día Ellos generan Un menú nuevo Cada día Y tienes que ir ahí Para ver que tienen Y pedirlo Ya a través De WhatsApp Sí que por la mañana Si quieres Te envían el menú Pero al final Es una gestión Como un poco tediosa Para ellos Dices Oye ¿Por qué no En tu Facebook En lugar de publicar Otras cosas Pues oye Publicas tu menú del día Y a través de Facebook Messenger Recibes pedidos De tus clientes habituales Y los acostumbras A que vayan a Facebook Que es donde tú tienes Tu menú del día Y puedes hacer cosas Y puedes hacer cosas De este tipo Es decir Al final tienes que pensar En cómo utilizar Las redes sociales Como un canal De mantenerte en contacto Con tus clientes De que tus clientes Sepan que sigues Estando ahí Y que productos Y servicios nuevos Les puedes ofrecer Pero sin quemarte Los cuartos Al final diciendo Cuánto tiempo Tengo al día Y cuánto le puedo Dedicar a esto Y también importante Elegir las redes sociales Donde yo quiero estar ¿Vale? Al final Si tengo un negocio Muy de consumidor Pues en LinkedIn No tengo por qué estar Y en Twitter No tengo por qué estar En Facebook Seguramente tenga que estar Y si tengo algo Que sea muy vistoso Y que se dé Mucho a las fotos Y a los vídeos Pues puedo estar En Instagram Pero tendré que saber Cuántas horas al día Le puedo utilizar a esto Y estar en las redes sociales Mínimas En las que yo tenga que estar Y tener una buena presencia En esas redes Es decir En Facebook No puedes desaparecer De repente dos meses Y que la gente Te escriba A través de Facebook Y no les contestes Y luego aparecer Y mandar 20 posts Porque eso realmente Lo único que hace Es que sea contraproducente Para tu negocio Vas a generar frustración Entre esos potenciales clientes Que están escritos Y no han recibido Una respuesta Utilicémosla más Como un canal De comunicación Con nuestros clientes En resumen Y que no me quiero Enrollar más hoy Es cuando tienes Un negocio físico Y te estás planteando Tener una mayor presencia En el online Sé muy pragmático Planteate Muy mucho Si necesitas Tener una web propia O si necesitas Tener una tienda online Propia En muchos casos Seguramente No te haga falta Salvo que tengas Unas proyecciones Unos planes de crecimiento Fuertes Y también estés respaldado Con una inversión mínima Aunque sea una inversión propia Entonces si lo tienes Entonces si lo tienes claro Puedes hacerlo Pero que sepas Que eso va a implicar Inversiones A continuación Porque tendré que invertir En un mayor posicionamiento Online Tendré que invertir En publicidad Para que eso crezca Tendré que hacer más esfuerzos Pero si ves que no te hace falta Aprovecha esas herramientas Que tienes a tu alcance Pues como decíamos A modo de resumen Oye Google My Business Para que la gente Me busque en Google O en Google Además me encuentre Y encuentre una ficha de empresa Con la mayor información posible Y donde pueda tener Las reviews de mis clientes Analizar otros sitios de reviews Como puedan ser TripAdvisor Lo mismo Para que me puedan encontrar Gente pues que anda de viaje O que está buscando Algo en concreto Marketplaces Si tiene sentido Como puede ser Amazon Ubinum Incluso los que decíamos De restauración Como el tenedor Yastity y demás Para llegar a una audiencia Del mundo digital Y atraerla al mundo físico Tenemos el tema Los grupones Si nos puede interesar Hacer alguna promoción especial Para llegar a un público nuevo Y testar Si en nuestro caso Nos puede funcionar Ya os decía Teniendo mucho cuidado De que estos canales A veces solo atraen a gente Por el precio Tener mucho cuidadito Con las redes sociales Es decir No nos agobiemos demasiado Y utilicemos De una forma muy práctica Y sobre todo Para estar cerca De nuestros clientes Y por último Utilizar esas tácticas De toda la vida A lo mejor Incluso reforzadas Por estos canales online Que nos pueden ayudar Pues como puede ser El referral marketing Es decir Que la gente Hable de nosotros Y como una forma De captar Nuevos usuarios Pero una forma muy sólida Porque son los usuarios Contentos Los que van a hablar De nosotros Cuidado Cuidado con que todo Online cuesta dinero Hay una percepción De que en online Todo es gratis Y todo es barato Cuando a día de hoy Seguramente Los costes de captación De cliente en online Puedan ser superiores A los de muchos negocios En el mundo físico Si tienen un buen producto Tu servicio O una ubicación Cuidadito El online Es caro Es verdad Que puede ser rentable Si lo hacemos bien Tenemos conocimiento Pero metámonos En los charcos En su justa medida Que si no nos podemos encontrar Ahogados En mitad de un barrizal Como os decía En próximos episodios Queremos seguir profundizando En algunos de estos aspectos Para dar claves También No solo a los que estamos Puramente en digital Sino a estos negocios Físicos Que vayan profundizando En algunos de estos aspectos ¿Vale? Intentaremos hacer un especial Sobre todo De todas las herramientas Que podamos utilizar Para mejorar El posicionamiento local De nuestro negocio físico Y poquito más La próxima semana Estamos preparando Un especial Que espero que sea Muy interesante Donde hablaremos Del paso Del online Al offline Y tendremos unos invitados Especiales Muy interesantes De la mano también De los chicos De e-commerce rentable Y poco más Espero que os hayáis Aprendido un poquito Cualquier duda Que tengáis Por favor Tenéis el correo De hola Arroba En punto digital Para escribirnos Para que tratemos Cualquier tema ¿Vale? A través de nuestra web En punto digital También tenéis acceso A todos nuestros canales Del podcast No os cortéis En plantearnos Cualquier duda O cuestión Que tengáis Acerca del mundo digital Y como todas las semanas La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo Más y mejor Más enquanto Más enquanto